Inicia la mega cacería y es que el presidente López Obrador no está dispuesto a permitir que estos criminales sigan aterrorizando este estado. Ya asumió el control por completo y se empieza a sentir el verdadero cambio. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas y todos estemos bien informados. Vamos comenzando con la noticia del día de hoy y es que les platico de esta situación que está pasando justo en estos momentos y que, bueno, está cambiando todo en nuestro país. El presidente López Obrador ya asumió el control de este estado, ya jaló el gatillo y, bueno, las cosas se van a cambiar. Vamos viendo esta información. Bueno, para nadie es un secreto. Michoacán tiene, desgraciadamente, el primer lugar en delitos de fulminación de personas. Chéquense nada más. Seis meses después del arranque del plan de apoyo a Michoacán presentado por el presidente López Obrador como un mecanismo para contribuir, entre otras cosas, a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, datos oficiales revelan que en este periodo no disminuyó la cantidad de fulminaciones, por el contrario, creció más del 10% y el estado ascendió al primer lugar en este tipo de delitos. Aunado a esta situación, especialistas advierten que en los últimos tiempos se extendieron las áreas en las que ocurren este tipo de actos hasta cubrir casi todo el estado. Además, se recrudecieron las formas de crueldad extrema con que se cometen estos delitos con mayor frecuencia, acompañados, bueno, de, pues, cosas más crueles que estaban ustedes ahí leyendo en pantallita. También se elevó considerablemente la incidencia de este tipo de delitos, bueno, cuando son ya como más en conjunto más personas que son víctimas en un solo lugar de este tipo de actos. Bien, pues, esto es lo que ha estado pasando seis meses después de que se iniciara con este plan para el plan de apoyo en seguridad para rescatar Michoacán. Parece ser que las cosas siguen fuera de control. Lo que está activando las alarmas, lo que está activando las alertas y dice el presidente. Bueno, por más que se están enviando elementos del ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, parece ser que la situación todavía sigue muy, pero muy fuera de control. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que iniciar por pedirle a los pobladores que no vayan a ser por ningún motivo cómplices de los criminales. AML le pidió a comunidades de Michoacán ayudar a pacificar sin el uso de la fuerza, porque luego con las autodefensas y demás, bueno, uno ya no sabía si de verdad era una autodefensa, si de verdad era el pueblo defendiéndose de los criminales o si ya eran criminales disfrazados de civiles. El presidente hizo un llamado a la población de Aguililla y de todas las comunidades de Michoacán para que se pacifique a la región sin el uso de la fuerza. Esto tras la ola que se vive. Se está pidiendo que no se use ninguna medida represiva. Y aprovecho para hacer un llamado a Aguilillas y a todas las comunidades de Michoacán en todos los pueblos para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza. En este sentido, el mandatario señaló que siempre ha sostenido que no se puede enfrentar esta crisis generando más crisis, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar al mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esto dijo el presidente López Obrador, pero bueno, no nada más se quedó en un a ver amigos de Michoacán, por favor no participen, por favor no quieran aplicar la de la ley del talión o no quieran sumarse o venderse a estos criminales con el objetivo de ver si pueden erradicar al otro grupo y ver si ya se pacifican. No nada más queda como eso, sino que también, además de este llamado, el presidente volvió a enviar más elementos a Michoacán. La Sedena envió 400 elementos a Michoacán para reforzar la seguridad en los municipios, principalmente Zitácuaro, Zamora, Jacona y Morelia. Principalmente informó a la 21 zona militar con sede en esta ciudad capital. La Sedena labora en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General del Estado, así como autoridades municipales. Indicó en un comunicado de prensa en el que agregó que eso permite fortalecer las operaciones interinstitucionales, así como coadyuvar en la materialización de actividades contundentes para impedir delitos y disuadir las conductas que pongan en riesgo a la sociedad. En lo que va de este año, en Michoacán han arribado más de 2.500 militares, parte de ellos han sido de relevo. Además, a partir de enero, mil elementos de la Guardia Nacional. Esto permitió recuperar el tramo carretero Tepalcatepec-Cualcomán, siete meses después de que presuntos miembros del grupo de Jalisco cortaron el paso con zanjas, algunas tan profundas como para cubrir un camión pesado, informaron fuentes castrenses. El mismo operativo lo llevaron a cabo en Aguililla en los últimos cinco meses de 2021. Desde hace más de dos años, grupos de delincuentes provenientes de Jalisco han incursionado en vehículos blindados en Michoacán y han aterrorizado a poblados completos. Recientemente han utilizado drones para hacer daño, así como ocurrió en Chinicuila hace unos cuantos meses. Pues bien, familia y amigos, esta es la información. Esfuerzos hay y son muchísimos de parte de las autoridades mexicanas federales para empezar a pacificar, para empezar a frenar esta situación y garantizar la paz en este estado. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.